Maravillas Falcón se ha referido en Albacete al plan hidrológico nacional que el gobierno piensa poner en marcha. Un plan que el PP llevaba en su programa electoral y aunque la diputada no ha dicho fechas debido a la actual situación económica y al alto coste que supondría el plan, dice que es necesario para que no haya división entre las regiones. Sí, te puedo decir que tendría prioridad, como también hemos anunciado en otras ocasiones, la cuenca cedente, que habrá unidad de cuencas, que lo que se pretende es que no haya división entre las distintas regiones, entre las distintas comunidades de España, sino que podamos ser solidarios unos con otros porque se puede hacer. ¿Y cuándo se hará? Esto es lo que yo ya no te puedo concretar. La diputada también ha hablado de la creación de un Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional, donde las organizaciones profesionales agrarias participen. La industria alimentaria es la fortaleza de nuestro comercio exterior en este momento y por eso es un elemento estratégico para salir de la crisis y para ello se está elaborando un proyecto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Además, según Falcón, el Ministerio de Agricultura quiere corregir las debilidades del sector y para ello se pondrá en marcha una batería de medidas basadas en dos ejes fundamentales, uno de carácter nacional y otro de carácter comunitario para negociar las propuestas sobre la reforma de la PAC. Como favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta, impulsando el asociacionismo y las explotaciones en cooperativas, la simplificación administrativa, simplificación de trámites a todos los niveles, especialmente en los trámites para la PAC, facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y también de mujeres a la actividad agraria a través de la titularidad compartida. Se pondrá en marcha además el plan de reequilibrio de la cadena alimentaria y también... Pondrá en marcha una estrategia nacional para la defensa de la alimentación española dentro de la reforma de la PAC, mientras que se ha anunciado que se pondrán todos los esfuerzos para disponer de una cadena de valor en la que los eslabones más débiles, especialmente los productores, vean reforzada su posición y obtengan el beneficio que les corresponde a su grado de participación de generación de valores en la agricultura. También se creará un observatorio de precios, se potenciará la marca de España y se dignificará la figura del agricultor. ... S mondia... ... ... ¡Gracias!